Estamos streaming live en latino1027.com Hoy es viernes 5 de junio del año 2020 Ayer por la noche, aproximadamente a las 8 de la noche, tiempo central de los Estados Unidos Vimos en tendencia este video que te voy a enseñar Esto es un poco gráfico Esto fue publicado por Mike Desmond Él es un reportero para la estación de Buffalo, Nueva York de NPR Voy a dejar que el video corra sin edición para que tú puedas ver lo que ocurrió ¡Vamos a la estación! Esto ocurrió durante la marcha de Black Lives Matter en Buffalo, Nueva York. Ahorita te contaré un poco más sobre lo que dijo el alcalde para que tengas un poco más de contexto. Pero tristemente esta no ha sido la primera vez que hemos visto algo así o similar. Tristemente hay demasiados ejemplos pero el día de hoy estaremos platicando sobre este debido a que este hombre tenía 75 años de edad y claramente se ve en el video de que le empezó a sangrar la oreja. Vemos a un policía tratar de ayudarlo, no lo dejan. El hombre en el video quien fue empujado, este hombre de 75 años de edad, se encuentra en modo estable pero en condición crítica. En la declaración original la policía de Buffalo dice que el hombre solamente se tropezó y se cayó pero después de que este video se volvió más popular y en tendencia la gente pudo ver que ese no era el caso y los dos oficiales en el video fueron suspendidos sin paga. El alcalde tuvo esto que decir. Esta noche después de un altercado físico entre dos grupos separados de manifestantes que participaban en una manifestación ilegal más allá del toque de queda, dos oficiales de la policía tumbaron a un hombre de 75 años. La víctima está en condición estable pero grave en el ECMC y luego el alcalde continuó diciendo de que va a abrir una investigación específicamente sobre este caso. Pero esto nos deja con la pregunta y aquí parte de mis opiniones ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido video de esta cámara? La declaración inicial dijo que el hombre solo se tropezó y se cayó. ¿Qué es lo que piensas tú de todo esto? Este video estuvo en tendencia en Twitter, en Facebook, en todas partes y quería que tú supieras el contexto completo del video y también que supieras qué fue lo que pasó después de que esa cámara se apagó. Si hubo consecuencias para los oficiales y esperemos que este señor de 75 años se recupere pronto. Eso es todo sobre lo que está en tendencia. Nosotros vamos a continuar cubriendo todas estas noticias que están saliendo de las protestas, el movimiento Black Lives Matter y obviamente nosotros sentimos que es nuestra responsabilidad comentarte a ti lo que está pasando, algunas cosas que tal vez no veas en las noticias. Nosotros aquí en Latino 107 en nuestra estación hermana 107.1 La Z queremos mantenerte informado sobre todo esto recordándote que Black Lives Matter.